Bueno, los jugadores están, todos están en su derecho, sin embargo, sabemos que hay deudas hasta de 11 meses de gestiones anteriores y eso tiene que pasar por una auditoría, como lo habíamos indicado. Nosotros estamos predispuestos a negociar con los jugadores para todas estas deudas. No, la verdad que se nos ha mentido mucho, nadie se acercó para decir, vamos a llegar a un acuerdo o algo, así que esperemos a ver qué pasa. Necesito también darle un sustento a mi familia, creo que esto fue algo insostenible, pero por respeto, por cariño a la institución nos hemos quedado hasta el final. Yo le pido a Gary Sori presente su carta de denuncia. Nunca decidí, nunca dije que me iba a ir y no lo voy a hacer. El compromiso está firme y nosotros sabemos que nuestro Wilstermann 2023 va a luchar cosas muy importantes. Aquí es comiendo, señores, el proyecto de Wilstermann es comiendo. Tenemos la economía del Wilstermann en quiebra. En este momento no tenemos dinero. Entonces el que va a ingresar tiene que poner dinero de entrada. Nosotros la primera semana, si nos toca ingresar, vamos a inyectar recursos económicos para el club. Tenemos un millón y medio de dólares para el inicio y otro millón y medio para continuar con el club. Yo le pido que ponga el millón y medio que dijo que tenía ahorita. Y ojo, ojo, la platita que está ahí de la federación, que se quede para cuando usted sea aquí mismo, ojalá. Ha hecho parte de su discurso que tiene muchos millones para invertir. Y me alegro mucho. A partir de mañana, Gary, ya no hay pretextos, ya no hay cuentos. Tenemos que pagar la demanda FIFA, tenemos que pagar a favor, tenemos que pagar dos meses de sueldo. Tenemos que contratar tres, cuatro, cinco o diez jugadores, ya no sé, tú lo verás. Pero hoy en día lo necesario es la economía. Mañana mismo nosotros gestionamos, mañana a primera hora yo estoy en la federación para gestionar los recursos y empezar a pagar a los jugadores y empezar a pagar todo lo que adeuda a la sanción de FIFA. Ningún dirigente con capa de héroe de Salvador va a salvar a este club. Es más, prometieron eso y hoy en día no lo cumplieron. Siendo que el futuro candidato a la presidencia, Gary Soria Lazarte, tiene como objetivo realizar la inversión de un millón y medio de dólares a la semana de ser posesionado como presidente y posteriormente realizar la otra inversión de 1.5 millones de dólares, aclarando que dichas inversiones serán efectivas al 0% del interés. ¿Hay el dinero, Gary? ¿Lo garantizas? Totalmente garantizado el dinero. Obviamente que con esta guerra sucia han dañado mucho a la institución, no a Gary Soria, a la institución. Sí, prometieron algo que no cumplieron y nada, esperemos que puedan cumplir. No sé la verdad si lo van a ir a cumplir, pero nada, hay que esperar. ¿Les dijeron cuándo sería el siguiente pago? No, no sabemos nada. ¿Algaron con dirigentes o con nadie? No, con nadie. ¿Nadie? Nadie, nadie. Nadie aparece, pues no. Es la verdad. ¿Contestan los teléfonos? No, yo no llamo a nadie, de mi parte no llamo a nadie. Pero Gary Soria solo está atrasado con 20, 21 días en el tema de pagos, pero son temas bancarios que prontamente se van a terminar de cancelar. Y quiero comprometerme además que esta semana los jugadores van a ser cancelados y vamos a empezar a contratar jugadores, entrenadores y queden tranquilos que Vils Germán va a resurgir de las cenizas que está ahora. Lo que tenemos hoy en Vils Germán es crisis económica. Tenemos. Necesitamos de tu concurso y de tu apoyo para arreglar estos temas. Todas las puertas están abiertas de la sede para venir a conversar, empresarios, gente que quiera invertir. Todos tienen derecho a apoyar al grupo. Seguramente Gary, en tus planes también estás realizando una asamblea de socios, ¿no? Para informar todo lo que ha pasado y cómo se está recibiendo la institución también. Así es, ¿no? Nosotros vamos a informar a todos los socios, los estados financieros que presentará Robert Vargas. Me imagino que inmediatamente ingresando y realizar la auditoría forense que todos están esperando, ¿no? Nosotros vamos a dar una asamblea una vez que tengamos la auditoría completa, como les dije, vamos a tener en enero o febrero la auditoría y vamos a presentar todos nuestros descargos, toda la contabilidad del club. Soy una persona sin experiencia, pero sin experiencia en fracaso, sin experiencia en desfalcar el club. Tengo experiencia en éxitos y esos éxitos los vamos a llevar al Wilstermann. La gente va a levantar a este club en algún momento. Este club no va a quebrar, no va a desaparecer. Y agradecerles la confianza y no lo pueden despedirar.